El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles te conecta con todo el continente, conoce los destinos internacionales desde este aeropuerto. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se convierte en uno de los puertos aéreos más llenos de posibilidades, conectándote con destinos nacionales e internacionales que te invitan a vivir experiencias únicas. Si lo que quieres es viajar fuera de México, aquí te decimos cuáles son los destinos internacionales desde este aeropuerto. Desde su apertura en mayo de 2022, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha experimentado un crecimiento notable, sumando destinos tanto a nivel nacional como internacional. Con aerolíneas destacadas como Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús, este aeropuerto se consolida como un punto de partida para aquellos que buscan aventuras más allá de las fronteras mexicanas. Actualmente, ya recibe aeronaves de aerolíneas extranjeras como Arajet, Convisa y Copa Airlines. El futuro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se proyecta aún más emocionante, ya que se espera que sea la base de operaciones de la nueva mexicana de aviación. Con planes de comenzar operaciones en diciembre de 2023, esta aerolínea tiene la visión de conectar con 20 destinos, ampliando las opciones de viaje desde este aeropuerto en constante crecimiento. Entre los destinos nacionales que se esperan con mexicana de aviación se encuentran lugares emblemáticos como Cancún, Monterrey, Guadalajara y muchos más. Pero el encanto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no se limita a México, también te conecta con el resto del mundo. Desde Aeroméxico volando a Houston, Estados Unidos, hasta Viva Aerobús llevándote a La Habana, Cuba, estos son los vuelos internacionales. Aeroméxico a Houston, Estados Unidos. Copa Aerolínex a Panamá Viva Aerobús La Habana, Cuba Magni Charters a La Habana, Cuba Arajeta Santo Domingo, República Dominicana Conviasa a Caracas, Venezuela Recuerda que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está situado en Zumpango, Estado de México, a aproximadamente 1 hora y 50 minutos del centro de Ciudad de México en automóvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!